El Proyecto Derechos y Dignidad, implementado por Counterparty International, Partners El Salvador, y apoyado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, en colaboración con la Fundación Gloria de Crip, concluyó el pasado 21 de septiembre de 2024 el proceso formativo y de sensibilización sobre la Constitución, los derechos, los deberes, la importancia de la democracia y el Estado de Derecho. Durante cinco jornadas, tanto presenciales como virtuales, un grupo de 50 jóvenes universitarios de diversas universidades de San Salvador, Santa Ana y Sonzonate fueron sensibilizados en temas como los derechos humanos, los deberes cívicos y la importancia de la Constitución. Estos jóvenes no solo adquirieron conocimientos teóricos, sino que también participaron en dinámicas interactivas que fomentaron el debate y la reflexión sobre su papel en la sociedad. Lo que más me llevo es todas las formas que hay en las que nosotros podemos hacer para defender nuestros derechos humanos y reconocerlos. Considero que las personas jóvenes desde pequeña edad deberían de comenzar a introducirse al mundo de la ciudadanía para poder aportar en temas sociales. Aunque este proceso de formación ha concluido, el compromiso del proyecto de apoyar a sus socios claves continuará, centrándose en aumentar la conciencia entre los jóvenes y empoderándolos para que se conviertan en auténticos agentes de cambio en sus comunidades. Creo que el haber plantado esta semillita va a permitir que en el desarrollo de sus carreras y sus vidas en general van a ir creciendo, cuestionando, proponiendo y siendo agentes de cambio.